Hola a todos, soy Benji Bayón y bienvenidos al Sumac Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de Marisela de Montecristo, otra candidata latina rumbo al Miss Universo 2018. Marisela tiene una buena figura, pero le recomendaría estilizar aún más esas piernas y obviamente seguir trabajando su cuerpo, definiendo aún más el área abdominal y también torneando y estrechando la cintura. El caminar de Marisela tiene mucho que mejorar. Pienso que debe de cruzar y estirar más las piernas al caminar, también definir más sus poses, controlar sus giros y no abusar de ellos en el escenario. También le recomiendo estirar las manos y controlar el movimiento de sus brazos. Además, debe tener cuidado con el peinado a llevar en la competencia. Para no tener inconvenientes, durante su paseo en traje de noche, le recomiendo tomarse su tiempo y marcar bien sus poses. Referente a su arreglo personal, me gustaría verla con tonos más naturales en el rostro, colores luminosos y bases. También le recomendaría suavizar el maquillaje, sobre todo en los ojos. Respecto al peinado, el volumen necesario, ni muy plano ni muy abundante, y siempre despejando el rostro. Creo que le va mejor los peinados con la raya al costado. Le sugiero un tono castaño para su cabellín. A la hora de vestir, le recomiendo ser un poco más sofisticada, sobre todo cuando vaya a elegir el calzado, que le permita caminar con su altura y que se vea delicado. Le recomiendo estar atenta siempre en el escenario, no perdiendo nunca la postura correcta, formando bien la T, cruzando bien las piernas y cuidando sus ángulos. Además, le sugiero ser más elocuente y coherente al expresarse. Obviamente, le recomiendo seguir mejorando su oratoria, dicción y puntos visuales en el escenario. Hasta aquí el presente video. No me despido sin antes invitarlos a que vean los otros videos de este canal. Y también visiten la página en Facebook del ZumaGlobe. Hasta una siguiente ocasión. Bendiciones.